Hola a todos y a todas, yo soy Loretta Buxi, bienvenidos otro día más al canal. Lo primero de todo, feliz año, feliz 2023, espero que este nuevo año venga cargado de un montón de cosas bonitas y que lo paséis rodeados de vuestra familia, amigos y seres queridos. En el vídeo de hoy, como podéis ver por el título de abajo, os traigo uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer, de hecho es uno de mis favoritos del año. Os voy a hablar de todos los libros que me he leído en el 2022, como hice ya en años pasados, pero en este caso tiene una particularidad y es que os voy a ir hablando de ellos y os los voy a ir enseñando de mi peor lectura del año a mi mejor lectura del año. Tengo que admitiros que ordenar todos estos libros ha sido una tarea más complicada de lo que me esperaba al principio. He acabado con una lista con la que estoy muy contenta, creo que lo representa muy bien. Me basé en la nota que les puse en un primer momento y luego con aquellos que tenían la misma nota, pues el recuerdo que tengo de ellos. Así que eso también me ha ayudado como a poner preferencias en libros que al final tenían la misma nota y me he visto y he dicho, este le tengo muchísimo más cariño que el otro. Así que ha estado muy guay, me lo he pasado genial haciendo la lista y me muero de ganas por hablaros brevemente de cada uno de ellos. Así que no me enrollo mucho más porque hay muchísimos libros y sin más dilación, empezamos. En el 2022 me he leído un total de 82 libros de mi reto de 70, así que estoy muy contenta, pero sacando los mangas de Jonah, que esos no los voy a meter en el ranking. En total os vengo a hablar de 69 libros. El primer libro y mi peor lectura del año, lo siento con todo mi corazón porque sé que este libro le gusta a mucha gente, pero a mí no me gustó nada. Fue Mi policía de Bertha and Roberts, un libro que me leí simplemente porque, bueno, iban a hacer la película que de hecho salió este año en Amazon Prime. No pude conectar nada con la historia, los tres protagonistas me caían muy mal. Fue un desastre, la verdad, es el que sin duda categorizaría como mi peor lectura del año. La siguiente, con todo el dolor de mi corazón, tiene que ser La lógica de los loros de Alessandra Cárdenas, que aunque no me disgustó del todo, es un libro con el que no pude conectar y al final la trama principal me decepcionó mucho, sobre todo con respecto a la protagonista. Cuando la luna era nuestra, que es un retelín de la llorona, si no me equivoco, y aunque la prosa de este libro es preciosa, en algunos momentos se me hizo muchísima, muchísima bola porque no lograba entender ni conectar del todo con la historia y con los personajes. Los siguientes dos libros probablemente sean mis opiniones más impopulares del año. Un trato con el rey de los elfos de Elis Koba, y yo sé que este libro ha gustado un montón, pero no ha sido un libro para mí. Es un retelín de Ades y Perséfone, fantasía con romance, tenía todo para encantarme, pero leyéndolo sentía que ya había leído esta historia antes, no me había aportado nada nuevo y me había dado tanta, tanta rabia, además la protagonista me cayó fatal. No sé, no pude conectar nada con este libro. Los siguientes dos libros os los enseño juntos porque se trata de La biología de una educación mortal de Naobinovich y su segunda parte, El último graduado. Lo cierto es que esta biología es de ambientación Dark Academy, por eso pensé que me iba a encantar, pero me decepcionó de tal manera, creo que fue de mis mayores decepciones del año, no logré conectar nada. Llegaba un momento en que me daba incluso un poco igual la historia y me dio muchísima, muchísima pena porque es un estilo que me encanta leer. Creo que hasta aquí podría decirse que son mis peores lecturas del año, los libros que consideraría que fueron las mayores decepciones. A partir de ahora, realmente son libros que aunque sí que estén en baja posición comparado con todos los libros que me he leído, por ejemplo, ya estamos en el rango de las tres estrellas, que aunque son libros que he disfrutado, no son libros en los que tampoco me ha volado a la cabeza y a lo mejor los recomiendo fervientemente. Pero en este caso, el siguiente libro que he puesto en la lista es Alguien es el siguiente... A lo mejor os sorprende porque la serie de televisión de Alguien está mintiendo me encanta, es de mis favoritas. Sin embargo, creo que le dan mil vueltas al libro y bueno, aunque sí que es un libro que disfruta y para pasar el rato está bien, no es algo que tenga muchísimas ganas de releer ni seguir con la historia de estos personajes, me interesa muchísimo más la serie. Con todo el dolor de mi corazón, creo que es la primera vez que voy a poner un libro de Alice Kellen tan abajo en la lista, pero la teoría de los archipiélagos no me logró atrapar del todo, aunque sí que estuvo bien y me encantó el mensaje, los personajes. Para mí sucedió la historia demasiado rápido y no pude conectar demasiado con ella. Princess of Souls, una de mis últimas lecturas del año, era un retelling de Rapunzel y me llamaba bastante la atención, pero sí que es verdad que aunque al principio me picaba la curiosidad con esta historia, a medida que pasaba me resultó un poco básica, demasiado predecible y al final pasó a ser una lectura sin más. El siguiente es Only a Monster de Vanessa Lenn, un libro que tiene una premisa súper guay porque nos habla de un triángulo amoroso con un villano, un monstruo, el cazador de villanos... Lo cierto es que la premisa está súper guay, pero el libro conforme lo leía se me hizo muy juvenil y aunque sí que me picó la curiosidad por la segunda parte, no sé si acabaré de animarme con ella porque es verdad que es un libro en el que ya no pienso demasiado. Electra de Jennifer Saint, un libro sobre mitología que nos cuenta la historia de tres figuras femeninas de la mitología griega que aunque sí que disfruto leyendo de estos libros, es verdad que tampoco sacan del todo el fangirleo, es una lectura que he disfrutado, la leí además bastante rápido y sí que me entretuvo. Los siguientes libros tienen que ser los dos que me he leído de la saga de Hades y Perséfone de Scarlett Sinclair, el primero La caricia de la oscuridad y La caricia de la ruina que me ha gustado un poquito más. Ya os he hablado un poco de ellos hace nada, son una historia que aunque sí que me gustó, los leí bastante rápido, tienen elementos muy buenos como es el urban fantasy. No acabé de conectar nada con Perséfone, de hecho me caí un poquito mal. Hades me gusta mucho y creo que es el personaje que salva un poco la historia, creo que podía sacársele muchísimo más potencial. Vale, aquí es cuando empieza lo difícil. El siguiente que he puesto en la lista es La prisionera de oro de Raven Kennedy. Este libro me gustó muchísimo, sí está aquí en una posición, a ver, no es del todo baja, pero sí que en comparación con toda la lista, a lo mejor os puede parecer baja. Básicamente es porque es el primer libro de una saga que si no me equivoco en total son cinco libros o así y al final contiene muchísima introducción, os va a presentar a la protagonista que me encanta, estoy deseando leer toda la evolución que va a tener en la historia y aunque este sí que me ha gustado, considerándolo como libro introductorio y que todavía no sé nada más de la historia, tampoco lo podía meter muchísimo más adelante, que aún así es un libro que me ha gustado mucho. Los siguientes dos libros van un poco en la línea del anterior porque también son primeras partes de saga, en este caso Eras una vez un corazón roto de Stephanie Garber, que es la primera parte de la secuela de Caraval, ya sabéis que son unos libros que me gustan muchísimo. Este en particular, aunque me ha gustado, vuelve a ser una primera parte de trilogía y por tanto vuelve a ser un poco más introductorio, aunque sí que conocíamos algunos personajes de la anterior trilogía. Es un libro que os recomiendo un montón, la ambientación me encanta. Y otro que me ha gustado por igual que el anterior, pero que he decidido poner un puesto por delante, es Destrózame de Taere Maffi, básicamente porque también me he leído su segunda parte, que en general las sagas os las voy a enseñar juntas porque es como que si me leo una biología o una saga, no sé cómo separar los libros, pero en este caso sí que tengo que separarla porque la saga mejora muchísimo conforme avanzamos y este salto se nota ya desde el principio. Es verdad que este libro, aunque me gustó, me encantó la forma de narrarlo, es como súper diferente, la distopía que se presenta me llamó muchísimo la atención. Es una saga que tengo muchísimas ganas de continuar y que os recomiendo un montón. Lo que os hablaba un poco de las sagas, los siguientes libros son La biología de las hermanas Bellinger de Tessa Bailey, Sucedió un verano y Morder el anzuelo. Dos libros que realmente tampoco sabría cuál situar un poco por encima del otro, me han gustado los dos por igual. De todas las rom-com que he leído este año, estas probablemente sean las más flojitas, te ríes bastante leyéndolas, pero bueno, no las destacaría entre todas las que he leído. ¿Dónde estás, mundo bello? de Sally Rooney. Sabéis que me encanta la autora, este libro es mi menos favorito de todos los que he leído de ella. Lo leí a principios de año y es verdad que ahora no tengo tampoco un recuerdo demasiado destacable de este libro, sí que en su momento me gustó. Tiene un estilo muy diferente de escribir, escribe contemporánea, acerca de personajes muy milenials, también muy atormentados. Creo que a lo largo de todo este tiempo ha caído un poco en el olvido. El caso Christie, un libro de misterio, que es un género que casi no he tocado este año, pero este libro sí que lo disfruté muchísimo. Se basa en la premisa de los 11 días que la autora, Agatha Christie, pasó desaparecida y me gustó muchísimo el enfoque que tomó. Para mí está muchísimo mejor la introducción y todos esos misterios al principio más que luego a lo mejor la resolución de esos misterios, pero aún así ha sido un libro súper súper entretenido. Los siguientes libros tienen que ser la segunda y la tercera parte de la trilogía. Ellas, instrucciones para días rosas y consejos para días azules. Este es mi favorito de los tres. Es una biología súper fresca, new adult. Seguimos a un grupo de cuatro amigas con sus amoríos, sus dramas. Lo mejor sin ninguna duda es la amistad de estas cuatro chicas y por si había alguna duda mi personaje favorito tiene que ser Nagore. The Midnight Library, un libro muy distinto al estilo al que estoy acostumbrada a leer yo, pero que sí que me gustó un montón. Como veis es bastante cortito, tiene un montón de reflexiones, tiene en torno a temas muy importantes. El siguiente libro es This Vicious Grace, que en el fondo me da un poco de pena no ponerlo en un puesto más alto porque realmente ha sido uno de mis grandes descubrimientos del año. Me dio muchísimas vibes a From Blood and Us. Es un libro que es súper ágil y que os recomiendo un montón. Además se tradujo al español hace nada. El siguiente libro realmente está a la par que el anterior y como tenía que escoger un orden pues escogí este pero de verdad misma puntuación, mismo todo se trata de Aurora Rising. Una primera parte de una trilogía de ciencia ficción ambientada en el espacio está súper súper guay. Diría que a lo mejor las ciento y pico primeras páginas se me hicieron un poquito pesadas pero luego a partir de ahí es un no parar y sobre todo destacar a los personajes. Ese humor que tienen es algo que J. Christoph y Amy Kaufman saben hacer tan tan bien. Me pasó igual que con la trilogía de Illumina Files y otros dos libros que aunque tienen la misma puntuación que los anteriores, en este caso les guardo, no sé, como muchísimo más cariño a lo mejor es porque es una trilogía cien razones para odiarte y mil razones para quererte. En este caso a mí me ha gustado más el primero es un Enemies to Love súper fresco la verdad es que me encantó las interacciones entre los personajes y cambiando radicalmente de género vamos con la fantasía dura de esta que nos gusta. Los siguientes libros son los dos de la trilogía hielo y traición de Paula Gallego la princesa de invierno y el príncipe de la traición. A lo mejor me quedaría con la princesa de invierno simplemente porque conecté un poquito más en este libro con la relación entre los protagonistas principales pero en este otro tienen muchísimo más protagonismo los secundarios cosa que también disfruté un montón como siempre Paula Gallego creo que combina perfectamente todos los elementos de fantasía os los recomiendo un montón como el resto de libros de ella. El siguiente libro en la lista y como veis ya en un puesto bastante alto porque creo que iremos por el ecuador de la lista tenemos mi última lectura del año Love Life Farms es un libro que combina friends to lovers fake dating y una ambientación navideña no puede ser más tierno me ha gustado muchísimo os lo recomiendo un montón si todavía tenéis ganas de leer una historia ambientada en esta época ya os aviso que a partir de aquí en todos os voy a decir que me ha gustado muchísimo que lo he disfrutado un montón porque lo cierto es que he tenido lecturas muy muy buenas y aquí es verdad que ya se pone un poco difícil la biología Rose Lake de Cherry Cheek el primero cuando el cielo se rompe y caigan las estrellas y el segundo cuando acabe el invierno y volvamos a volar que fue mi favorito nada que añadir de Cherry Cheek sabéis que es una de mis autoras nacionales favoritas y que os la recomiendo muchísimo el siguiente de X a X una romcom que me gustó muchísimo ambientada en el mundo de la radio los podcasts la verdad es que creo que fue una premisa muy original y la cierta es que disfruté un montón de la relación entre los personajes y muy a la par que el anterior The Soulmate Equation de Cristina Loren este libro me gustó muchísimo me sorprendió un montón también la premisa me llamó muchísimo la atención va acerca de una aplicación que básicamente encuentra tu alma gemela basándose en información de tu ADN tenemos el cliché de Enemist to Lovers y el Fake Dating fue súper tierno y aunque sí que hubo libros como que a lo mejor me gustaron un poquito más en el ámbito de las romcoms este lo disfruté muchísimo y lo leí en 24 horas además se traduce el año que viene bueno, este año King of the Battle and Blood de Scarlett Sinclair la misma autora de La Caricia de la Oscuridad pero en este caso este libro suyo me gustó muchísimo más es la primera parte de, si no me equivoco una trilogía tiene así fantasía con romance matrimonio concertado aunque no me había convencido al principio todas las cosas que no me convencieron como que se solucionaron al final de una forma que me llamó muchísimo la atención la forma en la que cambió mi opinión acerca de este libro hizo que me gustara todavía más es un libro además que me leí súper rápido engancha muchísimo no podían faltar y además en un puesto tan alto los libros de Holly Jackson Desaparición para Expertos y Asesinato para Principiantes que en este caso este es el primero pero fue mi favorito de ellos que estaba dentro desde la página 1 es otro de los libros pues eso que leí del género del misterio y sin duda fue mi favorito y lo que os dije que aunque la mayoría de sagas y biologías están juntas tenía que hacer especial mención a Libérame la segunda parte de Destrózame porque el cambio que da esta saga a partir de este libro es brutal me gustó muchísimo más a partir de este libro es cuando verdaderamente quiero que leáis esta saga porque creo que va a ser súper guay todas mis ilusiones también de Cherry Chick la tercera parte de la trilogía Dunas y sin ninguna duda mi favorito de los tres sobre todo porque el protagonista Mario al principio de la trilogía no me caía nada bien no acababa de conectar con él y todo el viaje que vivimos a lo largo de la trilogía con este personaje hasta culminar con su historia simplemente me ha conquistado a pesar de ti de Colin Hoover un libro que me gustó muchísimo también es de mis últimas lecturas del año así que la tengo muy fresquita como todas sus historias es una que os recomiendo un montón a lo mejor no me gustaron tanto como las otras historias que leí de ella este año pero sin ninguna duda os la recomiendo muchísimo y siguiendo con la misma autora Ugly Love otro libro que me encantó las historias de Colin Hoover son muy emocionales muy íntimas y la verdad es que yo las disfruto un montón además este libro me lo leí en un abrir y cerrar de ojos The Look of con Amor un libro que no podía faltar aquí y además un libro que me encantó es que a mí me combina el Enemies to Lovers y el patinaje sobre hielo y aquí ya no hay nada más que hablar Love on the Brain de Ali Hasselwood un libro en el que tenemos un Enemies to Lovers Force Proximity todo ambientado en el mundo científico cosa que disfruté muchísimo la verdad es que además me lo leí cronometrao en 24 horas o sea no podía parar y siguiendo con la comedia romántica Una luna sin miel de Cristina Loren sin ninguna duda una de mis favoritas este año en donde tenemos un Enemies to Lovers y Fake Dating que son dos personajes que se caen fatal pero tienen que fingir que son pareja para poder disfrutar de esta luna de miel de verdad me ha encantado las escenas la relación entre los personajes esos piques tramas secundarias que no me esperaba para nada y lo cierto es que la única pega que le pongo es que me hubiera faltado así un poco de spicy alguna escena más 18 porque creo que el libro lo llamaba gritos y bueno pues me dio un poquito de pena que en ese sentido no pasara vale entre los siguientes dos libros estaba un poco dudando en qué posición poner cada uno pero al final bueno me voy a decidir así sobre la marcha y el siguiente es El mapa de los anhelos de Alice Kellen un libro que me encantó como todas sus historias esta sí que me conquistó trata muchísimos temas no sólo el amor romántico sino el amor familiar el encontrarse uno mismo me ha encantado he reflexionado muchísimo con esta historia de verdad me ha llegado al corazón y en este caso que aunque tiene una puntuación más bajita que el anterior del mapa de los anhelos que le di cinco estrellas una herencia en juego que le di cuatro con cinco pero si lo pongo aquí por encima de un libro que tiene cinco estrellas es por la forma que me ha sorprendido había oído maravillas de este libro fue el motivo por el que me animé a leer la historia pero lo que me encontré me encantó tenía un poco de miedo que al ser fuera de mi zona de confort no me acabara de encantar o se me hiciera un poco pesado pero todos los acertijos la premisa de una chica a la cual hereda una millonada de euros de un señor que casi no conoce y tiene que ir a la casa a vivir con todos sus familiares el resolver todo lo que está detrás de eso fue otro de mis descubrimientos del año como ya estamos llegando aquí al final a la élite de la élite de mis mejores lecturas del año tenía que estar sí o sí This Hollow Bows o la traducción Un reino de promesas malditas me ha encantado este libro creo que ya no os tengo que decir nada más he sido súper pesada pero es que es la combinación perfecta entre acotar la selección y un pequeño toque de El príncipe cruel sinceramente creo que no necesitáis más datos que esos para poneros a leer ya este libro es una maravilla el siguiente libro es It's Touch With Us de Colin Hoover la secuela de Itens With Us un libro que me ha encantado no solo porque es la secuela y por tanto vamos a seguir conociendo más acerca de Lily Atlas y el resto de los personajes sino porque tenía un poco de miedo acerca de esa secuela porque al final creo que Itens With Us es un libro tan perfecto y con un final que era el que se merecía pero para nada es un libro que disfruté un montón Kiss Me de El Kennedy la primera parte de la saga Off Campus y lo único que os puedo decir es que me arrepiento de no haber leído antes este libro o sea me ha encantado Enemies to Lovers es por romance con jugadores de hockey sobre hielo o sea estoy deseando continuar la saga estamos llegando ya al final de todo y Book Lovers de Emily Henry tiene que estar liderando aquí ya empezamos a llegar al top 10 este libro me ha encantado como todos los libros de Emily Henry tenemos como protagonistas a dos personajes que están muy ligados al mundo literario cosa que me encanta que los libros traten este tema tenemos un pueblito pequeño Enemies to Lovers la verdad es que me ha gustado muchísimo de verdad todas las historias de Emily Henry os las recomiendo un montón otro de mis grandes descubrimientos de este año aquel y otros veranos de Carolina Casado me ha encantado esta historia seguimos a cuatro personajes muy íntimos muy distintos con los que he conectado mogollón y tiene una particularidad y es que lo seguimos un único día al año que es el 20 de junio por lo tanto de un año a otro de un capítulo a otro vemos como han cambiado cuáles son sus preocupaciones sus relaciones es tan bonito ver ese enfoque además es un libro tan poco conocido que creo que se merece muchísimo más reconocimiento The War of Two Queens de Jennifer L. Armantroud la cuarta parte de la saga principal de From Love to Ash este libro me ha encantado y aunque es mi menos favorito de todos los que componen el mundo hasta el momento no podía ponerlo en una posición más baja que esta simplemente porque me ha encantado se ha llevado mis cinco estrellas a pesar de toda la polémica que al final fue lo que hizo que tardara tanto en leerlo y me dio muchísima rabia el final fue un no parar que me dejó con la boca abierta de Paula Gallego me he quedado por enseñaros uno de mis libros favoritos de la autora que es Una tormenta de cenizas la segunda parte de Una tormenta de fuego me ha flipado disfruté muchísimo y cuando terminé sentí la necesidad de volver a leerme la biología o sea me encanta esa sensación que te deja en los libros ese enganche de no poder parar ni querer despedirte de los personajes vale y no es por alarmaros pero aquí empieza el top 10 de mis mejores lecturas del año la biología de los 6 de Atlas y la paradoja de Atlas que en este caso yo me quedaría 100% con el primero combina Dark Academia con unos personajes que son muy complejos la trama son estos personajes y sé que no son libros para todo el mundo pero a mí me conquistaron por completo el regreso de la perra Carrie Soto creo que no podía ser otro el personaje de Carrie ya os lo dije me encanta me ha cerrado la boca he conectado con ella muchísimo y el final del libro me ha emocionado así que por todo eso tenía que estar entre mis mejores lecturas del año La biología fugaces pero eternos de Alessandra Roma La noche que paramos el mundo y el día que encendimos las estrellas este es mi favorito y no tengo otra cosa que deciros que leáis estos libros son un romance tan agridulce con personajes tan rotos te destroza el corazón para reconstruírtelo me encantan al final es Alessandra Roma demostrando porque es mi autora romántica favorita y hablando de libros que te rompen para reconstruirte Reminders of Him de Colin Hoover o sea es que me ha cautivado por completo esta historia todo lo que me sorprendió lo enganchada que me tuvo o sea es que no tengo palabras para definiros lo especial que fue para mí como no quiero vivir en voz alta y quererte en estéreo la primera y la segunda parte de la biología Car de Susana Herrero otro de mis grandes descubrimientos porque era la primera vez que leía la autora y de verdad no sé por qué he tardado tanto aún tengo a estos personajes en la cabeza en el corazón sigo pensando en ellos con pocos libros este año me ha pasado esto me han encantado es una biología que ya no es que os la recomiende es que os suplico que la leáis Deal of Hypothesis de Ali Hasselwood esta sí que es mi rom-com favorita de todo lo que he leído en el año y sinceramente creo que pocos libros del género van a poder superar este simplemente me ha encantado es una historia súper tierna con el cliché de fake dating que me encanta conecté muchísimo con Olive ha sido una de mis protagonistas favoritas este año la relación con Adam es que me encanta no hay nada que pueda decir que no me ha gustado de este libro ha sido perfecto de principio a fin otro de los libros más especiales del año Te espero en el fin del mundo de Andrea Longarela es una de mis historias románticas favoritas los personajes son de esos que se te quedan en el pecho y van a quedar ahí para siempre es que no me iba a cansar nunca de recomendaroslo de verdad de las historias más bonitas que he leído nunca porque no solo habla de amor sino que habla de vida habla de crecer habla del amor a uno mismo o sea de verdad es demasiado especial mi novela romántica favorita es la novela del verano Beach Read en especial January que es la protagonista ha sido con la que más conecté la relación con Gus me parece preciosa la línea secundaria es que hace el equilibrio perfecto entre este estilo más desenfadado más enemies to lovers romcom pero al mismo tiempo ese lado sentimental no sé creo que tiene el equilibrio perfecto me encanta es un libro que me quiero releer sí o sí todos los años nunca me voy a cansar de esta historia en el puesto número 2 obviamente es que no podía haber otros tenemos a Shadow in the Ember y a Light in the Flame la primera y la segunda parte del spin-off de From Blood and Us pero a mí me gusta muchísimo más este spin-off los personajes la trama no sé y creo que fue el hecho de que no me esperaba que me fueran a gustar tanto sin ninguna duda de mis mejores lecturas del año ya sabéis que From Blood and Us es de mis sagas favoritísimas así que obviamente estos libros solo hacen más que confirmarlo y como ya sabéis mi mejor lectura del año tampoco podía ser otra que no fuera Crescent City 2 Casa de Cielo y Aliento de Sarah J. Maas ya os lo dije en el top ya os lo digo siempre que sale este libro a relucir o cualquier libro de Sarah J. Maas es mi autora favorita todos sus libros tienen un lugar súper especial en mi corazón y ha llegado un momento en el que creo que hasta la lista de la compra de esta mujer aparecería en mi top 10 lecturas del año brutal este final estos personajes esta historia es uno de los mundos más complejos más increíbles que ha construido hasta la fecha que yo he leído y que creo que leeré en mucho tiempo por todo eso o sea es que no sé qué más deciros de este libro más que me encanta y que por favor leáis a Sarah J. Maas porque no os vais a arrepentir y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que hayáis disfrutado sabiendo acerca de todas mis lecturas del año qué pensáis de este ranking que he hecho así a lo bestia con todas las lecturas si habéis leído alguno de ellos si os han gustado tanto como a mí o a lo mejor tenéis una opinión distinta dejádmelo en comentarios y hablamos un ratito y tengo muchas ganas de saber también cuál es vuestra primera lectura del año como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales en donde intento estar activa todos los días y daros el follón acerca de los libros que me voy leyendo en los que me voy comprando y que me van pareciendo y así no os perdéis nada sobre mis lecturas así que como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo feliz año y nos vemos como siempre en el vídeo que viene